Si vieras como estoy Ya no me desesperas No me duele tu ausencia Ya no me duele tu adiós Al fin puedo decir Por ti no siento nada Mi herida está cerrada Ya ves mi corazón No es como tú pensabas Que si lo abandonabas Sin duda iba a morir La vida me enseñó Que si un amor nos deja Para olvidarnos de ellas Basta con el corno De ti ya me olvidé A que malos recuerdos Puedes contarle al mundo Que nunca fui tu dueño Es muy fácil mentir Ya estás acostumbrada Llega y di que lo nuestro No más fue de pasada Ya ves mi corazón Ya ves mi corazón No es como tú pensabas Que si lo abandonabas Sin duda iba a morir La vida me enseñó Que si un amor nos deja Para olvidarnos de ellas Basta con el corno Basta con el corno Ya ves mi corazón No es como tú pensabas Que si lo abandonabas Que si lo abandonabas Sin duda iba a morir La vida me enseñó Que si un amor nos deja Para olvidarnos de ellas Basta con el corno Medellín Todos por la vida